¿Qué es la pausa? No existe la pausa, no existe estar congelado, uno avanza o retrocede, yo quiero que le dante su mano al cielo y ya conmigo yo voy a avanzar, yo voy a ir de gloria en gloria y voy a ir de poder en poder. Libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo número 7, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, en una iglesia que había comenzado bien, la verdad que muy bien había comenzado, pero luego esa gente empezó a oír distintas voces que sonaban y empezaron a creer en ciertas cosas que no les convenía y el apóstol Pablo en este versículo le dice, Gálatas 5, 7, le dice lo siguiente, ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? La versión Reina Valera antigua lo dice de esta manera, ¿quién los embarazó para que no pudieran seguir a la verdad? Yo te quiero hablar acerca de evitar las pausas espirituales, todo este contexto que tenemos de pandemia, de que gracias al Señor hoy podemos volver a tener reunión, pero vio como la actividad de la iglesia ahora en este tiempo que tiene su dinámica tan especial, que podemos tener reuniones, luego tenemos las reuniones a través de la virtualidad y volvemos acá y volvemos acá y hacemos esto y tratamos de ir a adaptarnos a todo lo que se puede, por ejemplo, el día martes vuelve la presencialidad al Instituto Bíblico de 6 a 7 de la tarde, también las reuniones en Calle Salta a partir del martes a las 11 de la mañana y también a las 6 de la tarde y tratamos de ir acomodándonos, pero cada ida y vuelta puede hacer que usted pierda las ganas. Pero saquemos del contexto de la pandemia. A veces pasan situaciones en nuestra vida que nos dan ganas de ponernos en pausa. Hay momentos que nuestras oraciones son maravillosas, el momento que oramos con el Señor, sentimos su presencia, sentimos que inclusive la misma petición tiene una respuesta inmediata, cuando oramos la presencia del Señor se siente muy palpable, pero hay otras veces, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que parece que nuestras oraciones no traspasaran, no llegan ni siquiera al cielo raso. Hay momentos que sentimos mucho, hay momentos que sentimos poco. Y yo creo que una de las mayores victorias que puede tener el cristiano con respecto a la guerra espiritual, nosotros cuando hablamos de guerra espiritual la gente a veces imagina cosas muy extrañas, pero la mayor guerra espiritual que tenemos está en nuestra mente y en nuestro corazón, del apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, diciéndole que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. No se trata de lo que usted siente, no se trata de lo que nosotros sentimos, porque en la iglesia hablamos mucho del sentir, es más, hasta lo vemos como algo positivo, y decimos yo siento, no siento, tengo un sentir, pero en realidad lo que más valor tiene es hacer lo que uno a veces no tiene ganas de hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene ganas de venir a la iglesia, el enemigo aprovecha eso porque él sabe que hay una bendición grande que está pendiente. Cuando a usted no le dan ganas de orar, es el enemigo que está batallando con usted, porque sabe que una victoria Dios le quiere dar. Y este tiempo de pandemia es un tiempo que tiene este peligro de que uno tenga la tendencia a bajar un poco el ritmo, a ponerse en pausa, como ahora la gente está acostumbrada a ver series, esto novedoso también, que ponemos a veces pausa. En el mundo espiritual nosotros no nos podemos poner en pausa, porque avanzamos o retrocedemos. Yo pienso este tiempo como cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, antes que fuera apóstol, le dice, ustedes han sido pedidos para ser zarandeados, para ser probados, pero yo oro para que tu fe no te falte. Este tiempo también es un tiempo de zaranda, es un tiempo de prueba, no porque se quiera eliminar a nadie, sino porque se quiere sacar lo mejor. Los momentos de presión son los que revelan lo que uno tiene en su interior. Yo quiero que levante su mano al cielo y le cree a Dios que este tiempo va a sacar lo mejor de Dios que hay en tu vida, lo mejor de Dios que hay en tu familia, lo mejor de Dios que hay en cita con la vida. Dios lo va a exponer a luz. Este tiempo no te vas a pausar, este tiempo vas a arder por el poder del Espíritu Santo. Este tiempo es el tiempo para creer más que nunca. Este es el tiempo para que los proyectos que dependen de alguna persona pasen a depender de Dios. Este es el tiempo que Dios ha hecho. No es un tiempo para que se pierda, es un tiempo muy valioso, porque Dios va a hacer algo muy grande durante este momento, durante este tiempo, porque Dios está comenzando, quizás una nueva etapa en la iglesia. Dios te está preparando para un tiempo de expansión, para un tiempo de bendición. A nosotros nos gustaría hoy estar con el auditorio repleto y en otro marco de reunión, sin los barbijos, sin esto, sin lo otro, pero estamos convencidos y estamos acá con la certeza que Dios nos ha plantado y que no nos moveremos y que buscaremos del Señor y que Dios nos va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. No te pongas en pausa. Nosotros escuchamos la historia del Rey David que nos bendice tanto. David que fue salmista, tuvo una faceta profética impresionante, fue un hombre de Dios tremendo, fue un hombre de guerra. Sin embargo, todos conocemos la caída de David, tan triste y la locura que cometió. El capítulo que narra su pecado comienza diciendo, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se quedó. Mientras sus hombres conquistaban, él se quedó en el palacio. Él ya estaba un poco grande. Ya no era el jovencito que mató a Goliat, el tiempo le había pasado. Y su gente que lo quería le recomendó, y yo no salga de la guerra, y él se quedó. Y allí vino el desastre. Por eso no te quedes, no te quedes. Levanta tu mano al cielo, que no te quedes. Que recobres fuerza en el nombre de Jesús. Porque nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. No te quedes, no te quedes en este tiempo. Ora con más ganas. Nosotros, nos encanta imponer manos, nos encanta la administración personal. Pero en tu casa, en tu cuadra, puede haber una imposición de parte del Espíritu Santo. Es un tiempo para creerle a Dios. Es el tiempo del cual tanto hablamos. Que no depende de nuestra fuerza. Depende del Espíritu Santo. De creerle a Dios. Vos que estabas esperando de que alguien te abra una puerta. Si ve que está cerrada la cosa. Y decís, otro año más que se va. Y los sueños quedan en postergado. O cierto proyecto queda en pausa. Nosotros le creemos a Dios. Porque la buena noticia es que cuando con nuestra fuerza no podemos. Si nosotros lo hacemos con fe, la puerta la abre. Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vos que estás esperando que una puerta grande se te abra. Dios la va a abrir. En el nombre del Señor lo creemos. Por eso hermano, más que nunca. Nosotros tenemos que renovar nuestra fe. Nuestra esperanza. Nuestro clamor. Creerle al Señor. Seguir orando. Seguir visitando a la gente. Ahora tenemos la posibilidad de a través de los grupos de WhatsApp. Compartir la palabra. Seamos distintos. Mientras todo el mundo está hablando de queja. De todo el mundo está hablando de dolor. Y todo el mundo está dando su opinión. Yo creo que tu vecino, tu amigo, tu familiar. Lo último que necesita es tu opinión sobre la situación. Lo que ellos necesitan es que les diga que hay un Dios de lo imposible. Hay un Dios que prospera en este tiempo. Hay un Dios que restaura familia. Hay un Dios que sana. Hay un Dios que liberta. Y hay un Dios que te va a usar como nunca antes. Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo a la palabra de Gálatas. ¿Quién los embarazó? Decía la versión antigua. La versión Reina Valera antigua. ¿Quién los embarazó? Porque una palabra te puede detener. Una opinión te puede hacer mal. El libro de Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Nosotros, si vamos un poquito antes en ese capítulo, dice que la lengua es un fuego. Y nosotros cuando llegamos a la parte donde dice que la lengua inflama la rueda de la creación, tomamos ese inflamar como si fuera inflamable de fuego. Pero lo que está diciendo ahí es inflama, es la palabra espreña, es la palabra que habla de la hinchazón que tiene una mujer cuando está embarazada. Porque una palabra te puede embarazar. Una palabra te puede ligar a una actitud en tu vida. Una palabra, si vos dejás que genere en tu corazón lo que el enemigo quiera hacer, te va a detener, te va a llenar de amargura, te va a llenar de miedo. Por eso hoy nos embaracemos de la palabra del cielo, la palabra de vida, diciendo de que Dios nos va a bendecir, que el Espíritu Santo no está limitado a este tiempo, no está limitado a distancia, no está limitado por pandemia, no está limitado por tu situación familiar ni personal. El Espíritu Santo no conoce de impedimento. Nuestro Dios todo lo puede. Y esta es la palabra que te quiero soltar, de que Dios te va a bendecir, que hoy es un tiempo extraordinario, que hoy es el tiempo que Dios ha preparado. En el libro de Isaías, el Señor le dice a su pueblo, estoy haciendo algo enteramente nuevo, algo grande, no lo ves. Y a veces, Señor, la verdad que no lo vemos, pero no es por vista, tampoco es por sentimiento, es por fe, que le creemos a Dios lo que estás pidiendo en el nombre del Señor. Señor, creemos que se va a activar en este tiempo. Mirá, en el libro de Juan y en los otros tres evangelios, hacen referencia a un hombre que no se habla mucho, pero lo curioso es que los cuatro evangelios coinciden en el relato. Se llama José de Arimatea, la persona de la cual te quiere hablar. Esta persona era una persona de posición, era una persona que ocupaba un lugar de autoridad, era una persona de prestigio. Tenía un compañero también llamado Nicodemo. Tanto Nicodemo como él eran discípulos de Jesús en lo secreto. Nicodemo una noche se escabulló y fue hacia Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús le enseña de que es necesario nacer de nuevo? Él había ido en la noche, había ido en lo secreto. Era una persona que estaba ahí, que estaba como pausada, por decir, de alguna manera. Quizá habrá sido el miedo de perder la posición. Quizá habrá sido el miedo de lo que le fueran a hacer. Quizá habrá sido el miedo de hacer el ridículo. Entonces uno puede hablar y decir, tanto él como José de Arimatea, que lo dice la Biblia claramente, que era discípulo, pero en secreto por temor, diga conmigo por temor, ¿qué concepto tiene usted de alguien que tiene temor? La verdad que no podríamos fijar muchas esperanzas sobre alguien que está con temor en el corazón, pero la verdad es que el temor, el desánimo, a todos nos golpea. Nosotros tenemos un hombre como Elías, que un día ve caer el fuego, y justamente de una oración, de su propia oración cayó fuego en el cielo. Y lo vemos unos días después sintiéndose lástima de su vida, tirándose a la pausa bajo la sombra de un arbusto, diciendo, Señor, quítame la vida, porque se cansó de luchar, se cansó de pelear. Entonces nosotros decimos José de Arimatea, y pensamos también en Juan el Bautista, que se puso también en pausa con sus dudas, y tantos hombres de Dios que tuvieron sus momentos de pausa, sus momentos ahí de estar en lo secreto. Y José de Arimatea, discípulo, pero en lo secreto, con cosas de Dios, pero inactivo. Pero resulta ser, que cuando llegó la hora más oscura, cuando llegó la hora de la desesperanza, donde el cuerpo sin vida de Jesús, colgaba de dos clavos en una cruz, donde todos y cada uno, de los que le juró fidelidad al Señor, corrieron. Por ahí andaba corriendo uno, porque había cantado un gallo. Hace poquito estaba con una espada en la mano, diciendo Señor, no te voy a abandonar. Y hoy estaba llorando, porque un gallo había cantado, y le recordaba su error. ¿Dónde estaban esos leprosos, que habían sido sanados? ¿Dónde estaban los ciegos, que habían visto? ¿Dónde estaban los paralíticos, que andaban? ¿Dónde estaba el padre de esa niña, que resucitó? Sin embargo, el cuerpo de Jesús, estaba ahí inerte, sin esperanza, muerto, y colgado por dos clavos. Hacía falta que apareciera alguien. Y en las épocas de la oscuridad, en las épocas que la esperanza parece que está muerta, y pende de un hilo, Dios tiene gente preparada, gente que está oculta. Yo en el nombre de Jesús, y con total temor, de parte del Señor, te quiero pedir que leantes tu mano al cielo, porque quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Hay cosas en tu vida que están dormidas, hay cosas que están todavía ahí apagadas, hay cosas que quizá vos pusiste en pausa, pero el Señor la ha reservado para esta era oscura, para este momento de oscuridad, para este momento que todos se van, en el momento que en tu casa te quedaste solito, y parece que la esperanza pende de un hilo, como el cuerpo del Señor pendía de dos clavos. ¿Sabés por qué? Porque ese es el momento, mientras todos se van corriendo, los que estaban en el secreto, fueron los que aparecieron. Dice la palabra del Señor, acerca de José de Arimatea, en Marcos capítulo 43, dice así literalmente, el que tenía miedo, el que se lo titlaba de cobarde, el que no tenía esperanza, el que quizá no lo vieron caminar con Jesús, ni vio tantos milagros. Dice José de Arimatea, se arriesgó y fue a ver a Pilato, y le pidió osadamente el cuerpo de Jesús. ¿Sabés por qué? Porque le hacía falta una tumba a Jesús, porque el milagro más grande no fue cuando resucitó la niña, no fue cuando resucitó el hijo de la viuda, no fue cuando esos paralíticos pudieron caminar, cuando esos ciegos pudieron ver, y cuando sobre las aguas sintieron el caminar de Jesús, el milagro más grande que vio este planeta, y el universo entero, fue cuando el Señor venció la muerte, en la cruz del Calvario, rompiendo esa tumba, y esa tumba la puso alguien, que se hizo cargo, cuando todos se habían ido. Por eso quiero decirte, en el nombre del Señor, que si está algo en pausa en tu vida, que como un José de Arimatea, te levantes, y te hagas cargo de la parte que te toca, es un tiempo trascendental, y soltarte en el nombre de Jesús, lo siguiente, que se van a activar, los San José de Arimatea, que hay en tu vida, oh Ramayacaya, alalaquía, Espíritu Santo, quiero pedirte que te pongas de pie, que empieces a levantar tu mano, y le creas a Dios, es una unción que viene, para un tiempo específico, yo no sé si hay cosas que están retenidas en tu vida, yo no sé si hay gente en tu familia, que se enfrió, que están en este momento alejados, hoy como un José de Arimatea, se levanta en el nombre de Jesús, se pone en movimiento, decirte iglesia cita con la vida, que le creas a Dios, por un milagro en este tiempo, que se activa lo que está dormido, que se activa lo que está detenido, en el nombre de Jesús, que vas a ver a tu José de Arimatea, venir a la casa del Señor, en el nombre de Jesús, vos que estás esperando por un proyecto, verás un José de Arimatea, que financia el recurso, vos que estás esperando una palabra de parte de Dios, este es el tiempo, la esperanza no murió, por lo que creían que era muerte, para nosotros era vida, en el nombre de Jesús, lo creemos, tomamos esta palabra para nuestra vida, dice que José de Arimatea, discípulo en lo secreto, pero esperaba el reino de Dios, hoy el reino de Dios viene a tu vida, hoy el reino de Dios viene a tu familia, vos que no estás mirando, el reino de Dios entra a tu casa, con poder en el nombre de Jesús, Nicodemo dice la palabra, mientras los Pedro, mientras los Felipe, mientras los Santiago, corrían despavorido, José de Arimatea, tomó el cuerpo del Señor, y Nicodemo lo ungió, hay una unción fresca, Dios prepara gente para este tiempo, y una unción fresca, para este tiempo, Dios la quiere activar en tu vida, me gustaría que levantes tu mano, digamos Señor, todo lo que está dormido, se activa ahora, mamá que estás orando por un hijo que está dormido, mandamos la palabra, se activa ahora, se activa ahora, en el nombre de Jesús, proyectos que estaban en pausa, se activan en el nombre de Jesús, no mires a los que huyeron, no mires la circunstancia, mira que este es el tiempo que hizo Dios, para que seas bendecido, cuánto lo creen, cuánto dicen amén, con la mano levantada del cielo, Padre en el nombre de Jesús, hoy hablamos, hoy enviamos la palabra, sobre todo lo que está detenido, en este tiempo, todos los que tienen su ánimo, Señor medio bajo, Señor que este tiempo, Señor les ha pegado, o alguna circunstancia en la familia, que están batallando Señor, para mantener su hogar, unido, Señor que aquellos que están luchando, por creer, Señor, que son valientes, pero están cansados, que venga nueva fuerza del cielo, que se ha activado, en nosotros lo que has puesto, Señor nuestro José de Arimatea, se levanta en el momento justo, se levanta en el tiempo, este es el tiempo de Dios, lo creemos, y en el nombre de Jesús, se ha reprendido, todo lo que detiene, el avance de tu vida, todo lo que detiene, el avance de tu familia, en el nombre de Jesús, se ha cancelado, en el nombre de Jesús, todo lo que quiera levantar, argumentos, en contra de la iglesia, en contra de sus pastores, hoy se quiebra, en el nombre de Jesús, y creemos que este es el tiempo, que Dios nos ha puesto, yo quiero preguntarte, te vas a hacer cargo del cuerpo, te vas a hacer cargo del cuerpo, hay una unción preparada, Dios te ha levantado, para este tiempo, este no es el tiempo, de la cuarentena, este no es el tiempo, del coronavirus, es el tiempo, que Dios te ha puesto, para que seas bendecido, como nunca antes, en el nombre de Jesús, amén, y amén, bendito sea el nombre del Señor.